Ahora soy fútbol de acá, ¿está hablando? Yo no digo que la actividad no está bien, ¿está hablando? Yo no digo que la actividad no está bien, ¿está hablando? Yo no digo que la actividad no está bien, ¿está hablando? Yo no digo que la actividad no está bien, ¿está hablando?